Un nuevo ciclo escolar inicia en la Universidad de Sonora. Al frente, una nueva administración encabezada por el rector Heriberto Grijalva Monteverde y con ello, innumerables proyectos y mejoras al alma mater, beneficio para los alumnos y sociedad en general, entre ellos, la consolidación de una nueva carrera para agosto del 2010, Ingeniería en Aeronáutica. No sabemos si va a ser como una ingeniería aislada, ingeniería en aeronáutica o hacemos un área de acentuación dentro de ingeniería industrial. Esa es la parte que está por determinar la división de ingeniería, está haciendo los estudios, pero les quiero decir que no es algo casual. Revisamos los datos, llegó a haber un momento, no sé, hace un año, tendríamos que revisar cómo está ahorita, pero el 27% de la industria de manufactura en el estado era cargados a la aeronáutica. Entonces nos decía mucho que tenía razón nuestro secretario académico y le planteamos a la división de ingeniería que hiciera los estudios correspondientes para ver la posibilidad de la apertura de esa carrera. Mientras que para este semestre, maestrías y doctorados de nueva creación. Estamos en la gestión, está el doctorado, maestría y doctorado en Humanidades, un programa integral que también está dando comienzo. Ha empezado el de ciencias alimentarias también como doctorado, era una maestría que tiene mucho tiempo en la división de ciencias biológicas y de la salud, que ha atendido principalmente el DIPA, el Departamento de Investigación y Programa de Alimentos, pero que lo amplió a doctorado para este ciclo ya. Entre otros proyectos, en atención al crecimiento demográfico de la Universidad de Sonora, está el estacionamiento, el cual quedará concluido para agosto con 450 cajones y faltarían otras dos etapas. Asimismo, mejoras en los accesos. La necesidad que tenemos de hacer algo por mejorar nuestro acceso a la institución por la parte de la calle Reforma, que es otro de los cuellos de botellas que se arman normalmente y que en estas nuevas condiciones es mayor todavía como se espera que se junte. Entonces tenemos que estar trabajando en hacer un carril de desaceleración, es lo pertinente. Brenda Hernández, Noticias Telemax.